Bueno, Males Televidentes, el noticiero Momento 24 continúa del lado de la gente, ahora con la gente entre los barrios Molinos de Viento y Garcés Navas, con una situación que se viene presentando ya hace varios meses y tiene que ver con esta problemática en esta vía principal como es la carrera 104. Por aquí hay uno de los residentes del sector a quien vamos a saludar y le agradecemos que siga contando con este medio de comunicación. Buen día, ¿nos recuerda su nombre? Mi nombre es Jorge Pachón. Bueno, Jorge, usted es un residente aquí del sector y tiene que ver de primera mano esta situación y padecer de pronto al querer cruzar por este espacio y ver esta malla vial en este estado. ¿Qué decir? Realmente hace ya varios meses está en esta forma. El paso de las tractomulas ha hundido el pavimento y toda cuestión. Pasan carros muy pesados, muy grandes. Entonces, ¿cuál cree usted que debería ser la solución definitiva precisamente para que esto no se hunda? Porque hemos visto que en varias ocasiones se daña, la arreglan, pero parece que como que la arreglo queda peor que la enfermedad. Sí, lo que pasa es que como por la parte subterránea corre como agua, eso se lleva el material, la arena, todo lo que le meten por dentro, por debajo. ¿Cree usted que es el paso de vehículos de carga pesada en este sector? También, también. Porque es que por aquí pasan el Transmilenio, pasan los alimentadores, las mulas, todo eso. Demasiado pesados esos carros. Y hemos visto que generalmente los carros del Transmilenio son los que son muy pesados también. El peso del carro y además el peso de la gente, lo que suma todo eso es por toda parte por donde están pasando, están agritados los pisos. Están agritados y hemos tenido entendido que se han hecho operativos por parte de movilidad precisamente porque en esta vía 104 no se puede permitir el paso de vehículos de carga pesada y eso no ha valido porque miren ustedes ya como está este pavimento. Le agradecemos, muy amable, por contar con nosotros y alguna recomendación más. Sí, quisiera decirles que allá por donde voltean las mulas no hay ninguna señal que indique que no pueden pasar por aquí. Falta de señalización. Señalización. Señalización y los están esperando ahí cerca de la Virgen donde los están partiendo los policías. Una cosa lleva a la otra. Sí, exactamente. No sé si es negocio. Gracias, muy amable por habernos atendido, muy gentil. Esas son las opiniones de los vecinos que tienen que padecer de primera mano esta situación con el daño de la malla vial. Usted puede ver que es impresionante y varias veces ha sido intervenida. Momento 24 ha sido testigo y ha hecho las imágenes, el acompañamiento a los líderes de este sector precisamente para denunciar esta problemática que incluso puede causar accidentes porque los vehículos van en exceso de velocidad y toman la contravía, lo que puede causar un accidente. Por cierto, aquí ya se han presentado algunas personas fallecidas. Recordamos el último caso de una señora que precisamente quedó desafortunadamente arrollada por un atracto mula y perdió la vida. Es información, amables televidentes, que queríamos compartir con ustedes de las problemáticas que viven a diario los vecinos y amigos de este sector aquí en la carrera 104 entre los barrios Molinos de Viento y Garcés Navas por esta situación con la malla vial. Momento 24, siempre del lado de la gente, de la gente buena.